En la noche de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarrea, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción bien y va, que la canta María al querer un andaluz, María en la alegría y en la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en la playa de Isla se perdieron los ojos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Amaro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, por esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan tus ojos, fado porque me falta tu boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra. Dicen que fue el tequiego de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando, al angostino se fue. Y en la sombra del río, un disparo sonó, y de aquel sufrimiento, nació el lamento de esta canción. María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Amaro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, por esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan tus ojos, fado porque me falta tu boca, fado porque te fue por el río, fado porque se fue por la sombra. Y de tu boca, y de todas las aguas doradas, son tus tres tumbas que sombran. Amén. Amén. Amén.